¡Suscríbete! Están en el banquete y los novios están ahí. Están mirando todos los mensajes que llegan desde el banquete, que deben ser muchos. Por eso él dice, están enfadados. Mira, venga a sonar, venga a sonar. Los estamos leyendo aquí, pero no hemos cogido a nadie. El motorrego lo hemos dejado esperando. Entonces tenemos que suponer que este solo es un señor que ha visto una pareja recién casada y ha decidido echarles un par de fotos y volver a su sitio. Hablando de sitio, el hijo mayor abre el melón. Pero mamá, ¿nos dejarán pasar hasta lo de los guantes? Hay prisa y tensión y existe la preocupación de que no les dejen pasar a la zona de abajo para que Ramiro les regale los guantes. Por suerte, una madre siempre encuentra la solución. Que sí, pero le decimos que hemos quedado con Ramiro. ¿Bajamos ya? Sí, venga. Si les han dicho que ya que se cambian de sitio, mejor no llamen la atención, se han equivocado de nuevo. Lo peor es que no solo los invitados les están metiendo prisa. También lo hace el Celta. La Real gana 1-0 y madre mía, llego Aspas. No lo tenemos hecho, ¿eh? El día de su boda podría haber sido redondo. Pero el Celta empata el partido. Un minuto, un minuto quedaba. Suerte que hay una persona que va a hacer que todo esto haya merecido la pena. ¡Eh, jefe! Ramiro. Ramiro es un hombre de palabra y a pesar de ser también un hombre visiblemente enfadado por el empate, va a darle su regalo de bodas a esta pareja. Ahora volvemos con un pequeño, ligero e insignificante detalle. Ahora tenemos hora y media de camino. ¿Qué tal va el banquete? No sabemos. No sabemos nada. ¿Qué estarán comiendo? O comiendo o cabreados. Si por un casual los invitados están escuchando esto, recuerden, en una boda siempre hay que hacer caso a la novia. A ver, habrá que beberse un par de gin tonics para animarse. ¡Muchas gracias, Ale! ¡Aún! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!